no se volvió la dignidad, lo dijo de manera muy buena inclusive porque como en cualquier país como el nuestro la gente ha sido tratada con racismo, con clasismo, con desprecio, con explotación, con abuso, con atropellos muy diversos y todo el proceso bolivariano, de la revolución bolivariana ha generado condiciones de que la gente pueda saber que vale pueda tener acceso a formación, pueda desarrollar sus potenciales, pueda ser tratada como un ser humano eso no quiere decir que no tengan dificultades y problemas pero en materia educativa es uno de los espacios más fuertes que tienen y que es muy importante. Yo les comentaba por todos lados, platí por experiencia en México y hago reflexiones sobre Venezuela y yo les decía yo en México, a ustedes les consta, llamo a la gente a luchar, la llamo a comprometerse, a impulsar un proceso de transformación en el país yo les digo, por hecho ustedes insistentemente, si se lucha se puede perder, se puede ganar, pero si no se lucha está perdido y la gente dice, no, no, es que no se puede ganar, es que como le vamos a hacer yo les digo, a ver, lo que nos puede pasar en México es ser precursores yo les digo, no, es que no, 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 no y Gracias. 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 . Él maneja su propio, el autobús en el que anda en la gira, lo maneja. Entonces yo hacía bromas hoy, le decía, pues claro, si mide dos metros, no lo puedes meter en un carro. ¿Cómo manejar un carro, una camioneta? No cabe, no necesita un autobús. Pero la verdad es que va muy bien, yo he estado escuchando algunos discursos de Maduro, lo veo justo Maduro, lo veo cada vez más asentado, conectando bien con el pueblo venezolano. Y además Chávez puso todas las condiciones para que se gane esta elección. Yo he estado platicando en las entrevistas que me han hecho, que me pareció una hazaña lo que hizo, lo he comentado con ustedes, Chávez, presidente Chávez, de ya moribundo, recuperarse, ir a la elección con cáncer y todo, ganar la reelección y luego morir. Si se hubiera muerto antes, todo es especulación, pero si se hubiera muerto antes de la reelección, hubiera sido mucho más difícil para el pueblo venezolano. Pero habiendo ganado, habiendo inclusive dicho, yo cuando falte quiero que la bandera la lleve Maduro, pues abrió todo el proceso que ha permitido la consolidación en este momento. Ahora las expectativas serán grandes, los retos serán enormes, tendrán que profundizarse las transformaciones en Venezuela de manera muy importante, pero hoy educación, quinto lugar en matrícula universitaria, erradicado en la analfabetismo, salud avanzando en sus programas de salud, vivienda, entregando vivienda a la poblada, fortaleciendo los derechos de los trabajadores. De hecho, el viernes, fue estar en el Ministerio de Energía, donde van a 3.000 trabajadores que eran outsourcing. Ya, por ley, eso no debe seguir existiendo en Venezuela, y les van a dar su plaza definitiva, les van a dar su espacio. Yo voy a dar un mensaje, ahí estará el presidente de la Corporación Eléctrica, que es el hermano menor del presidente Chávez, que es el presidente Chávez, ya fallecido. Hasta el ministro de Energía, yo daré un mensaje ahí, en ese evento del viernes, por la mañana, 3.000 trabajadores que estaban de outsource, no con las condiciones de México, porque aquí muchos derechos sí se le dan, pero aún así, la ley establece que no debe haber ese grupo de trabajadores, y mientras que en México no solo legalizaron el outsourcing, sino inclusive se impuso el pago por hora, y todo este esfuerzo que nosotros hicimos con tratar, de parar esa reforma laboral infame, contraria a los únicos de la población mexicana. Entonces, los puntos de comparación son de los que, los que tienen aquí en los radios del hotel, es muy difícil no distraerse con ese escándalo, seguro les llegó hasta allá. Entonces, les decía, mientras en México se liquidan los derechos de los trabajadores, acá se fortalecen, habrá aumento salarial de entre el 37 y el 45%, en México no se les da ni siquiera del 10%, una miseria de aumentos salariales, mientras aquí el petróleo se viene rescatando cada vez más para ponerlo al servicio del pueblo venezolano, la renta petrolera, aunque todavía hay inversión de las transnacionales del petróleo aquí en Venezuela, en México están dándose pasos para entregarse el petróleo, aquí se bajó el IVA, en México se quiere aumentar, y se quiere poner IVA alimentos y medicinas, en México no se construye vivienda, aquí se ha estado, ya lo dije, entregar el IVA vivienda amueblada, entonces es muy importante el proceso que está viviendo en Venezuela de desarrollo, es muy emotivo platicar con la gente y ver cómo van valorando los avances, cómo van valorando el esfuerzo, si ustedes vinieran aquí nos encontrarían con hoteles de propiedad privada, con restaurantes de propiedad privada, con servicios de transporte público de propiedad privada, con empresas de propiedad privada, y se encuentran también con empresas sociales, con programas sociales de abasto, con un dólar llena el tanque de gasolina, con productos de consumo básico subsidiados para los sectores más pobres del país, las pensiones son mínimas del salario mínimo, y tienen el mismo aumento salarial de 37 a 45% cada año, el mismo aumento que tienen los salarios mínimos es el aumento de las pensiones, eso no quiere decir que no haya errores, que no haya obstáculos, que no haya dificultades, que no haya problemas, que no haya muchas cosas por desarrollar y por mejorar, pero el punto de comparación es muy fuerte, yo creo que nosotros tenemos que construir nuestro propio proceso, pero que tiene que ir encaminado a estos mismos objetivos, a que en México la gente tenga educación, todos, que no haya algún alfabetismo, que todo aquel que quiera estudiar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, tenga un lugar en las escuelas públicas, que las escuelas sean de excelencia, que se fortalezca la seguridad social, y que sea de cobertura universal verdaderamente, y que sea la mejor del país de excelencia, que se tenga empleo bien pagado, prestaciones amplias, con contratos colectivos, para todos los mexicanos, para todos los trabajadores del país, que haya justicia y libertad, me parece que esos son los objetivos de todos estos países, y que en este caso, el ejemplo de Venezuela, es un ejemplo muy fuerte, que se le ha difamado, que se le ha distorsionado, que se le ha atacado, en sus verdaderos objetivos, y yo he tenido mucha oportunidad, por ejemplo, hace rato que vine a cenar, yo no he estado cenando, porque me volví a sentir un poco mal, desde mi llegada, me encontré con Julio Escalona, el comandante Julio Escalona, que es embajador, junto con otros, dos embajadores en la U, en Nueva York, un tipo mayor, excepcional, de compañero de alguien Rodríguez, y la guerrilla, gente de mucho valor, de mucha valía, de mucha valentía, de mucha sencillez, y ahí, platicamos un poco, me dio su dato, planteó que no estuviéramos en comunicación, que me mandaría información, que puede ser importante. Gracias.